Wilmar, bienvenido. Un gusto saludarte, estamos tirando paredes de forma directa para todo el Uruguay. Te decía hace un ratito, muy buena entrevista la de Canal 10 con las chicas de los domingos por la tarde. Buenas tardes. Bueno, un gusto que estén acá. Y bueno, me revolví como un punto. Muy bien, no es fácil. Muy bien. Explicame qué es lo que pasa en la asociación, que se llueve en la sala de presidencia. O sea, vos de atrás, en la presidencia se te llueve el techo. Sí, exacto, sí. O sea, digo, hay varias goteras, ¿no? Por eso realmente necesitamos defender lo que tenemos que defender para poder organizar y para poder reformar también la casa de la asociación, que lamentablemente, por la zona económica, ha quedado hacia atrás. Pero sí, en mi despacho hay una gotera bastante interesante. Tres pobres latones, no. No, una palanca, en este caso. Es cierto, ¿no? Es cierto, conté la verdad. Tremendo, ¿eh? Para que sepa la audiencia que no todas son luces, ¿no? En esto. Bueno, Wilmar, ¿cómo está el equipo para mañana? Yo sé que es complicado, que es difícil, que las últimas tres veces nos comimos doce goles. También, en algún momento las cosas cambian. Y yo lo que le veo a esta selección, por muchos momentos, quizás no jugando bien, que situaciones de sufrimiento la atraviesa, pasan el temporal y lo terminan sacando de forma positiva. Pasó con Venezuela, pasó en otros momentos. Y lo veo muy fuerte, espiritual y anímicamente, a este equipo. No sé cómo lo veo. No, no. De punto de vista anímico, espiritual, por supuesto que el plantel tiene una fortaleza impresionante. Eso no es, digamos, inteligente de mi parte decirlo porque es así. Sí. Simplemente que, bueno, cuando uno viene acá, todos sabemos lo que significa el clima de Barranquilla. Acá estamos ahora dentro del hotel, estamos frejitos, pero salís medio metro y cruzar la puerta y verdaderamente es pesadísimo. Además, a esta hora se está jugando el partido, justamente. Pero, bueno, como vos decías, nos ha ido mal en Barranquilla cada vez que hemos venido. Hemos sufrido muchísimo el calor, pero esperemos que mañana podamos seguir con esta racha positiva que Uruguay tiene y, por lo menos, haga una buena labor y eso le permita rescatar puntos. Yo creo que en situaciones complicadas que te tocan vivir al frente del AUF, que son complicadas porque siempre el fútbol es complicado, estar en este momento a nivel deportivo. En cuanto a los resultados, no por lo que es el proceso de la serie, sino a los resultados, es una tranquilidad que me parece muy importante. Para usted como dirigente, fundamentalmente para los jugadores que en los últimos tiempos se jugaron una parada más allá del fútbol realmente interesante. No, sin duda. Los resultados en el fútbol siempre ayudan. Ir a esta altura de la eliminatoria en la posición que está Uruguay, sin duda que es un privilegio en una eliminatoria muy difícil. Como es la sudamericana. Además, teníamos el avión ayer, por ejemplo, conversando con los compañeros y hay varios puntos a analizar. Además del lugar en la tabla, también la diferencia de goles es muy importante y también el fixo que le queda a Uruguay. Porque Uruguay de visitante, es decir, los partidos más complicados, el complicado complicado que le queda es este de mañana. Después ha ido a Quito, que es un producto muy complicado. Ya fuimos a La Paz, fuimos a Argentina, fuimos a Brasil. Por lo tanto, sin duda que Uruguay está en una situación de privilegio. Claro está que Cierro también, digo, que queda mucho, que la eliminatoria es muy difícil. Pero creo también, digo, que este plantel, como quien dice, está a punto de caramelo. Tiene una madurez muy importante mucho de esos futbolistas, sobre todo los referentes. Y eso también ha influido muchísimo en esta eliminatoria. Y además también otros jugadores que se han acoplado muy bien. Yo miraba anoche, esperando Uruguay, que después llegó bastante más tarde por los hechos públicos de conocimiento. Y hace un rato también acá, la mayoría de los chicos que estaban afuera, todos colombianos. Con una particularidad. La mayoría con una camiseta de Barcelona. O con camiseta también del equipo de Francia de Cavani. Un cartel de una chica que decía, Cavani, espero tu autógrafo. O sea, hay una relevancia internacional de nuestras figuras. También acá en Colombia, concretamente en Barranquilla, con por lo menos los más jóvenes. No, eso no tengo duda. Porque lo he comprobado en varios países que hemos visitado. Dentro de Sudamérica y fuera de Sudamérica. Sin duda que el caso de Luis es un caso que es un ídolo mundial. En el caso de Edi también, soy un jugador que tiene una admiración y un respeto, digamos, en todo el mundo. Pero además, hoy por hoy, Uruguay y este proceso tienen un gran respeto y una gran admiración por la mayoría de la gente del mundo. Aunque parezca... A veces a nosotros nos cuesta valorarlo porque, viste, soy uruguayo, viste que somos todos, nos conocemos todos. Se va la vuelta a la esquina y de repente te encontrás con, yo qué sé, con Tabar y con cualquiera. Es decir, tenemos ese defecto. Pero verdaderamente el proceso de selección que tiene y el momento de esta selección, digo, es valorado y es apreciado y es admirado en todo el mundo. Eso lo hemos vivido nosotros y cada vez que salimos es motivo de orgullo también. El algo cortita, porque me interesaba sobre todo la parte deportiva, de que está el tema de la indumentaria, ¿alguna novedad o todo sigue igual hasta ahora? No, no. No, digo, la situación está en manos de los abogados para definir sobre todo el tema jurídico de lo que significa la igualación de Tenfin. Y seguramente, es decir, sobre el fin de esta semana ya tendremos el informe jurídico para, en definitiva, tomar la decisión final y definitiva. A este respecto sí que estamos a pocos días ya de que el fin de esta semana se sepa el futuro de la camiseta urbana. O sea que sobre el fin de esta semana ustedes resuelven en función de los asesores el informe que le dan, si se termina haciendo esto con Tenfin y eventualmente con Puma o directamente con Nike en función de la oferta originaria que habían tenido. Sí, claro. O sea, nosotros con Nike tenemos una firma ya de un precontrato sujeto a la condición de los asesores de la igualación de Tenfin. En consecuencia, ahora, es decir, los abogados están dirigiendo e informando o haciendo un informe jurídico acerca de si esa condición, de esa condición, de esa, perdón, esa igualación cumple con las condiciones y requisitos jurídicos necesarios para demostrarle a la empresa Nike que realmente sí se ha igualado la falta. Si es así, lógicamente firmaremos un contrato con la empresa Tenfin y si no, seguirá vigente el precontrato que tenemos con Nike y se transformará en definitiva. ¿De acá de Barranquilla te va derecho con Europa? Ah, sí, salimos después del partido, vamos hacia Zulic, porque el 3 y el 14 de octubre, es decir, jueves y viernes, tenemos las dos primeras sesiones del Consejo de la FIFA, del nuevo Consejo de la FIFA, el cual integramos y, bueno, así que tenemos un viajecito bastante largo. Así que ahí va a ser la investidura formal, digamos, de tu lugar dentro del Comité Ejecutivo. Sí, exactamente, es la primera sesión del nuevo Consejo, después de la elección que tuviéramos en México, de la elección de Conmebol, donde fuera designado para representar a Conmebol como el Consejo de la FIFA. Gracias, Guilmar. Saludos y gracias a todos. La palabra del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Guilmar Valdés.